Tropero Tropero es el nombre que recibe en Sudamérica una persona que trabaja conduciendo a caballo el ganado, principalmente vacuno a través de los campos. La manada de ganado trasladada recibe el nombre de tropa de ganado, de donde se deriva el nombre de esta ocupación. La principal destreza del tropero no solo se basa en la capacidad de conducción del ganado, manteniendo la integridad de la manada, sino que también debe tener un conocimiento profundo de pasturas y los accidentes geográficos de una amplia extensión de territorio. Por las características del trabajo, fue junto con el de arriero, uno de los oficios típicos del gaucho. Y aquí venimos con una tropa, vamos, había el departamento de Artigay, aquí seis, siete días estamos llegando, si Dios quiere. ¿Cómo arrancó la jornada? ¿Qué hicieron? Y hoy de mañana, bueno, rondamos anoche la tropa en la calle, y de mañana se agarró caballo y eso, contamos la tropa y salimos de la ruta. ¿Cuántos animales están trasladando? Son 1.170. ¿Y ustedes cuántos son? Somos 11. ¿Cómo es eso de dejar la casa y la familia por una semana, 10 días? ¿Están acostumbrados ya? Sí, sí, por lo menos andamos trabajando, ¿no? Sí, andamos unos días, pasamos mal, pero por lo menos. ¿Y en el camino dónde se van quedando? Sí, vamos quedando en las calles, andamos, y afuera de la ruta, en los caminos, sí, vamos quedando. ¿Y para comer? ¿Tomar agua? Asamos carne y sacamos agua de las cañadas y tomamos. Ay, sí, gracias, yo hay trabajo en pila. Sí. 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 Gracias por ver el video.